Te estás pasando cuatro pueblos, Pitufo. Este es el Alfindo, que debe ser el padre de las criaturas, haciendo de babysitting de las criaturas susodichas. Aquí se puede ver, mientras soy asaltada por el flanco derecho, por petitorio, y en la espalda tengo a Pitufo, descansando cómodamente. Ahora viene otra vez Osetia, la madre de las criaturas. Aquí están los dos, pata a pata, porque no vas a decir mano a mano, obviamente, y tú no les des de tetar, al findito guapo.